Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa Sánginés y esto, queridos, queridas, es On Audioseries. Ch, silencio. Escucha. No está mal la sintonía del podcast que os traigo hoy. Hace unos años, creo recordar que en el Museo del Prado, pero la verdad es que no me acuerdo bien, así que digamos simplemente que hace unos años, en un lugar indeterminado, vi por primera vez expuesto un cuadro de Picasso, un cuadro de 1957 titulado Las Meninas, que es una versión de Las Meninas de Velázquez. No sé si conocéis el cuadro, pero si ahora mismo no lo tenéis en la cabeza y tenéis un momento y os apetece, claro, hacedme un favor y buscadlo, por una cuestión puramente egoísta por mi parte, que es que confío en que teniendo delante el cuadro, quizá podáis entender algo mejor esa primera impresión que tuve yo al verlo. Una impresión nada erudita, nada sofisticada. Es un cuadro muy impresionante, a pesar de lo cual, lo primero que yo me dije a mí misma cuando lo vi fue Este hombre se ha cansado del cuadro a la mitad. Claro, este hombre es Pablo Picasso. En fin, ¿por qué os cuento esta vergonzosa anécdota? No es sencillo, muchas probablemente lo hayáis experimentado en propia carne, mantener la energía, las ganas, la atención al detalle a lo largo de todo un proyecto. Especialmente si el proyecto es largo y complejo. Uno, en el mejor de los casos, comienza con mucha ilusión, con muchas ganas, viajándose en todo, experimentando, probando cosas que se le ocurren, corrigiendo, y poco a poco toda esa energía se va difuminando. De forma que, de nuevo en el mejor de los casos, y si todavía mantenemos cierto cariño por nuestra profesión, que es lo deseable, habrá partes del proyecto que estén muy bien trabajadas, y otras que no lo estén tanto, lo que probablemente se acabará notando en el resultado final. Bueno, pues esto es precisamente lo que no ocurre, o al menos a mí no me lo ha parecido, con ninguna de las producciones que yo le he escuchado a Mona León Siminiani. Imagino yo que, como todo ser viviente, esta mujer debe tener también momentos de profundo asqueamiento con la vida, con su trabajo y con todo. Pero si esto es así, que debe serlo, imagino yo, no he sido capaz de notárselo. Yo diría incluso, y además me apetece decirlo, si esto tuviera sentido, claro que para mí lo tiene, que es una artesana del audio, desde la construcción de guiones, la dirección de actores, y bueno, por supuesto, el extraordinario diseño sonoro, ¿no? Y la audioserie de la que vamos a hablar aquí hoy, que no es una audioserie, sino una serie de ficciones, yo creo que es buena prueba de ello. Vamos a verlo. Negre Criminal. Negre Criminal comenzó siendo allá por 2016, bueno, fijaos que precisamente es el año del estreno del Gran Apagón, ya lo veíamos el otro día, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso, ¿verdad? Cómo Prisa iba colocando poco a poco sus piezas, en consonancia con una tendencia que empezaba ya a hacerse notar, la del podcast, y de una poderosa tradición que venía de largo, de teatro radiofónico, que de hecho ha sido recuperada recientemente por el Departamento de Documentación creado por Ángeles Afuera en la SER. Por cierto, si entráis en Podium Podcast y buscáis Teatros del Aire, es posible que paséis un buen rato de teatro y viaje al pasado. Yo ahí lo dejo, ¿eh? De verdad que creo que lo podéis pasar bien. Algún día hablaremos del teatro radiofónico del siglo pasado con una experta a la que conocí hace no mucho tiempo y además lo cuenta muy bien, con Carmen González Vázquez. Pero bueno, eso ya lo haremos, por el momento continuemos por donde íbamos. Bueno, pues decía yo hace nada, hace un momentito, que Negra y Criminal había comenzado allá por 2016 siendo un programa de radio de madrugada, en la cadena SER, y creado y dirigido por Mona León Siminiani. Bueno, pues el protagonista de ese programa de radio era el miedo. Así que no solo se hablaba de miedo con expertos, que también, claro, sino que sobre todo se procuraba generar esa emoción en el oyente. Ese era el objetivo. Y para conseguir lo que se hacía, bueno, pues se utilizaban dos tipos de creaciones sonoras. La reconstrucción de casos reales, en parte dramatizadas, y las ficciones sonoras. Ficciones sonoras que eran adaptaciones de todo tipo de obras literarias, de intriga, de terror, de crímenes. Con Andoe, La Cazacristi, Alan Poe, Lovecraft, Stephen King, Pierre Lemaître. Bueno, pues, esto que comenzó siendo un programa de radio en el que el plato fuerte eran la ficción sonora y la dramatización de casos reales, tuvo tanto éxito, tuvieron tanto éxito los casos reales y las ficciones sonoras, que en 2020 los nuevos episodios comienzan a publicarse en una plataforma de pago. Bueno, claro. ¿Cuál? Audible o audible. No sé cómo lo decís. Yo a partir de ahora lo voy a llamar audible, porque es lo que me sale un poco natural, ¿no? Pero bueno, audible o audible. ¿A quién se le compran esos capítulos, esas nuevas ficciones? Pues a su creadora, a Mona León Siminiani, que en 2019 funda junto a Antonio González, su propia productora, que comenzó llamándose La Sonora Podcasting, y ahora se llama Formidable Son. Bueno, pues, estos nuevos episodios que comienzan a publicarse a partir de 2020 en Audible ya no serán episodios de negra y criminal, sino que serán episodios de hablas miedo. Lo cual no quiere decir que sean cosas diferentes. De hecho, la forma sigue siendo la misma, la idea sigue siendo la misma, simplemente se le cambia el nombre al podcast. Así que, resumiendo, información de servicio. Si queréis escuchar, como yo recomiendo sin duda, en caso de que os guste el género negro, si no, es posible que lo paséis un poco mal, ¿no? Pero bueno, si os gusta, la manera de escuchar estas ficciones sonoras de negra y criminal, ahora llamado Hablas Miedo, es la siguiente. Si os gusta escuchar podcast a través de YouTube, pues, perfecto. Es lo más sencillo. Entrad en el canal de Formidable Son, pinchad en listas, y veréis que os aparece una lista descrita como ficciones negra y criminal. Bueno, pues, en principio ahí están todas las ficciones que se hicieron para la cadena SER. Ya está. ¿Que esto de YouTube no os gusta mucho y tal y cual? Pues, lo tenéis un poco más difícil. Esa es la verdad. En Podium Podcast vas a encontrar algunos de los episodios, pero no todos. Es curioso, ¿eh? Pero yo creo que no me equivoco. Realmente no están todas las ficciones sonoras en Podium Podcast. Entonces, podéis empezar escuchando en Podium las ficciones que haya, y después buscad en vuestro buscador de internet, el que utilicéis, el que sea, eso da igual. Escribid Cadena SER, Escucha Negra y Criminal y Podcast. Esas tres cosas. El resultado que os interesa estará en primer lugar o en segundo lugar, si todo va bien. Entonces, pulsad el primero, por ejemplo, el primer resultado que obtenéis, que no es ese, pues vais al segundo. ¿Qué es lo que tenéis que encontrar? Entraréis en una página de la cadena SER y allí veréis que hay un cuadrito, si bajáis un poco en la página, veréis que hay un cuadrito que se llama titulado La ficción. Pulsad ahí y ya está. Y os aparecerán otras cuantas ficciones. Creo que tampoco están todas, pero bueno, entre Podium Podcast y la web de la SER, yo creo que si no todas, deben estar casi todas. Y me diréis, bueno, ¿y en Evox, Spotify y tal? Bueno, pues en Evox, Spotify y tal, también hay ficciones de negra y criminal. El problema está en que además de las ficciones, está el resto de secciones que constituía ese programa primigenio, ¿no? De negra y criminal en la radio. Entonces, resulta incómodo si lo que a vosotros os interesa son las ficciones, pues va a ser un poco incómodo porque vas a tener que estar buscando. Entonces, yo creo que lo ideal es, si escucháis podcast por YouTube, perfecto, porque ahí están todas. Si no os gusta YouTube como me pasa a mí, pues lo que os he dicho, Podium Podcast, y cuando acabéis con esas, pues el buscador, os metéis en la página de la SER correspondiente y ahí escucháis las demás y ya está, ¿vale? Ahora, como os he dicho, estas son las ficciones que se crearon para la cadena SER y, bueno, para Podium. Pero claro, entre estas, no vais a encontrar las ficciones de las dos últimas temporadas. ¿Por qué? Porque se están emitiendo en Audible, porque Audible ha pagado por ellas y porque tendréis que suscribiros para poder escucharlas. Solo están en Audible, ¿vale? Más cosas. Duración de las ficciones. Comenzaron teniendo una duración de unos 30 minutos y ahora oscilan en torno a la hora, diría yo, ¿no? Más, menos, cincuenta y tantos, cuarenta y tantos, una hora y pico, depende. Además, son ficciones independientes que en general comienzan y acaban. Con algunas excepciones, ¿eh? Como Irene, que se divide en tres episodios, Las Diabólicas, dos episodios, y Rebeca, que también son otros dos episodios, así. Casi todas las ficciones, Con la salvedad creo únicamente de Adecesio, que fue un relato creado en exclusiva para Negra Criminal por César Pérez Gellida, son adaptaciones de historias, de relatos, en general bien conocidos, del género negro. Y yo creo que con esto ya está. Ya tenéis una idea un poco formada. Vamos ya con el equipo. Directora, Mona León Siminiani. Si escucháis las ficciones y al terminar esperáis a escuchar también los créditos, cosa que nunca está de más, veréis que casi siempre, y con excepción de las tareas de producción, creo, ella está presente en todas las etapas del proceso, desde la adaptación de las obras al diseño sonoro y, por supuesto, la dirección de actores, que es espectacular. Ahora hablaré de esto. Así que, bueno, para mí está claro que el resultado es, ante todo, responsabilidad suya. ¿Para bien o para mal? Yo creo que para muy bien, como podéis imaginaros, ¿no? Evidentemente, esto no quiere decir, como no quiere decirlo nunca, que no haya otras personas también implicadas en la creación. Personas gracias a las cuales un proyecto así, de esta envergadura, bueno, pues sale adelante y sale bien. Pero como a lo largo de las seis temporadas de estas ficciones el único factor común, creo, es la directora, he decidido que voy a hablar de ella y ya está. Así que, bueno, comencemos por la dirección de actores. Yo sospechaba ya, por lo que iba viendo en redes, que esta mujer dirigía muy bien. Sospecha. Y como el resultado, además, apoyaba en general mi hipótesis, pues nada, yo estaba convencidísima. Bueno, pues así pensaba yo cuando un día, mirando Twitter, me encuentro con un concurso que ha lanzado Formidable Son. El ganador, la ganadora, vendrá un día al estudio y grabará con nosotros una pequeña aparición en la nueva temporada de Hablas Miedo. Claro, pues, me presenté al concurso. Y contra todo pronóstico, gané el concurso de Twitter. ¿Consecuencia? Bueno, pues nada, que un día me citó la gente de Formidable Son, que fueron encantadores, me presenté en el estudio y allí que me aposenté yo toda la tarde. Bueno, pues, para mí, que pretendo dedicarme a la locución, más aún, pretendo tener de la locución, fijaos, dinero suficiente como para poder sobrevivir cada mes sin demasiados apuros, esa tarde supuso para mí una clase magistral. Fue espectacular. La manera de tratar a los actores, de hacerles sentir cómodos, de saber y hacerles saber exactamente qué es lo que quiere de ellos. En fin. Una paciencia infinita. Una paciencia infinita. Ya lo dije al principio, y me reafirmo ahora. Yo creo que Mona León Siminiani es una artesana de esta profesión. El realizador se pone a los mandos de la mesa, ella entra en la sala de grabación con un actor, una actriz, lo que toque, y el tiempo que les va dando la réplica va moldeando la interpretación, corrigiendo posibles errores técnicos, de articulación. De verdad que merece la pena verla. Y en el mejor de los mundos posibles ser dirigidos por ella. Interpretaciones. En general están muy bien, claro, con esta directora, es verdad que hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, pero vamos, esto es algo que pasa siempre. Pero bueno, en general, salvo alguna excepción, alguna excepción sorprendente de la que no voy a hablar, todas las ficciones están bien interpretadas, están muy bien interpretadas. Ya veréis que muchas de las voces se van repitiendo en las distintas ficciones. Así que si estáis atentos y os apetece jugar un poco, cosa que yo os recomiendo porque es divertido, quizá acabéis haciéndoos como yo una idea de los papeles que les resultan más cómodos a cada cual. Por ejemplo, hay quienes claramente se sienten muy cómodos con personajes de fuertes emociones. Estos que gritan, que se ríen fuerte, que lloran, pero no se sienten tan cómodos con personajes algo más tranquilos, reflexivos, meditabundos. Bueno, pues en fin, que resulta muy divertido hacer este pequeño juego en el que uno se vaya fijando, mira, este salió en la ficción anterior y hacía no sé qué y ahora hace no sé cuánto, anda, mira, tal cual. Eso en caso, una vez que ya hayáis escuchado las ficciones, después las escucháis un poco para jugar si os apetece. Sí que quiero hacer un par de menciones especiales y en positivo respecto a los intérpretes. Me apetece mencionar a Luis Callejo en el papel de Holmes, que a mí me parece que está muy bien y también a Paca González en el papel de Lama de llaves de Manderley en Rebeca, que da un mal rollo. Esta a mí me parece que hace un muy buen papel también, ¿no? Me parece que están muy bien los dos. Dicho esto, continuemos. Adaptaciones. Están perfectamente pensadas para lo sonoro. Además, y esto me gusta mucho, tengo que decir, cada adaptación es diferente, no solo porque la historia sea diferente, que lo es, sino, no sé, por la elección de quién cuenta la historia, de dónde nos situamos, de en qué momento, ¿no? Hay mucho de juego en las adaptaciones, de experimentación incluso, ya lo veréis. Y esto resulta muy divertido para el oyente. ¿Por qué? Bueno, pues porque no estamos seguros de que nos vamos a encontrar. Por supuesto, hay una marca personal, una marca personal muy evidente, como explicaré en el segundo podcast. Ese elemento que nos proporciona certidumbre, ¿verdad? Pero más allá de esto, más allá de esa marca personal que está siempre, que lo impregna todo, la estructura de la historia es una incógnita. Y eso está muy bien. O al menos eso creo yo. Diseño sonoro. Pues, ¿qué voy a decir? En general me parece que es maravilloso. Es cine para los oídos, los efectos sonoros, las transiciones, los silencios, las músicas. Qué difícil es elegir la música adecuada para cada momento. Qué difícil es elegir cuando no suena música. Qué difícil es elegir cuando no suena nada. Y qué bien lo hace. Por supuesto, siempre está el riesgo de que te funcione un recurso y después lo utilices en demasía, ¿no? En adelante. Pues, este me ha funcionado muy bien en la ficción anterior, pues lo voy a volver a utilizar y después lo vuelvo a utilizar. Eso es un riesgo. Un riesgo porque si el oyente se acostumbra a escuchar ese recurso, probablemente ya no tenga el efecto que tenía al principio. y eso es un problema, ¿no? Pero si esto ocurre, que es cierto que lo he notado con un par de músicas, quizá, tampoco molesta demasiado. Es decir, no llega a ser nada preocupante, digamos, ¿no? En general, el uso de músicas, de silencios, está muy bien. Muy bien hecho, muy bien elegido, muy bien utilizado. Por cierto, no señalé antes, así que lo señalo ahora, que las ficciones no cuentan con una banda sonora original. Nadie ha compuesto la música para estas ficciones. Así que su banda sonora sale principalmente de donde salen casi todas las bandas sonoras cuando uno no tiene música original, ¿no? Que son la música clásica y sobre todo las bandas sonoras. Y, bueno, esto ocurre aquí también y, como digo, elegir entre tanta banda sonora, elegir entre tanta música clásica, primero hay que tener un repertorio amplio para saber qué es lo que nos conviene más en cada caso y, en segundo lugar, hay que tener un buen oído, muy buen oído. Pero, bueno, volviendo al diseño sonoro propiamente dicho, todo tiene sentido, todo. Y, salvo en alguna ficción en la que me chirría un poco la elección musical, ya explicaré por qué en el segundo podcast, y alguna otra pequeñita cosa en general de montaje y tal, yo creo que los montajes son maravillosos, maravillosos. Vaya palacio, macho. Ve a la biblioteca, la galería larga esa. La estancia era impresionante. En una de las paredes había unas ventanas altísimas y, frente a cada una de ellas, un espejo gigante. Entre los espejos, estanterías de roble y, apilados al azar, infinidad de libros en total confusión. Solo clasificarlos por materias te llevará semanas. Bueno, pues, hasta aquí este primer podcast. Si una vez que escuchéis Hablas Miedo, si una vez que escuchéis Negra Criminal os gusta, aquí va una recomendación más. Es posible que os gusten también las ficciones de terror y nada más. Echadle un vistazo, porque tienen muchísimas y, bueno, la temática es similar, sobre todo terror, pero, bueno, hay un poco de todo también. Si lo que os enamora más que las historias en sí es esta forma, este estilo de hacer audio, entonces echad un vistazo a la extensa producción de Mona León y Miniani, a las cronoficciones, una novela criminal que es espectacular, jodidísimas, muy de Sherlock Holmes, en fin, tenéis donde entreteneros. Lo único que yo creo que le falta a esta mujer, y mira, me apetece decirlo, es una historia creada por ella o para ella. Una historia que ella monte para audio y que sea original. Está a defesio, ya habíamos hablado, pero bueno, es cortito, algo más potente, algo más grande. En fin, ya ocurrirá, ¿no? O quizá no. En fin, ya veremos. Recordad que hay otro episodio esperando en Mambler, hablando también de Negra y Criminal y Hablas Miedo. En él nos detendremos un poco más en el estilo de la ficción, en la marca personal, en el diseño, en fin, ya lo veréis. Y gracias por estar al otro lado de On Audioseries. ¡Feliz puente! Adiós. Love is such an infinite thing, I close my eyes and look within, And when the cold wind blows in my heart, I dream of you. No, 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 No. Un saludo.